El nuevo requisito de Junaep es denominado Standard PAE. Se refiere a la normativa impuesta a la base de licitación que consta de realizar alrededor de 50 registros diarios sobre el estándar de las cocinas. Sin embargo, desde el punto de vista de las propias trabajadoras, hay temas más importantes que modificar, como elevar las exigencias de estructura de los comedores y cocinas de los diferentes establecimientos de la provincia de San Antonio. Así lo indicó la presidenta del Sindicato de Manipuladoras de la provincia de San Antonio, Cristina Carballo. Porque es una sobrecarga laboral para cada una de las cocinas de Junaep. Por lo tanto, ¿en qué se incrementa? En un llenado de registros, ¿cierto? Que son alrededor de entre 38 y 42 registros diarios que una manipuladora tiene que hacer. Aparte de su labor diaria, que es cocinar y preparar los alimentos, ¿cierto? Para nuestros niños. Y por lo tanto, eso se incrementa en la mano de obra. Y además que nosotros sentimos que Junaep, en este caso, tiene que preocuparse de otras cosas. No estamos en contra de que se modernice, no estamos en contra de que se mejore, pero hay que mejorar otras cosas. Hay que empezar, por ejemplo, por la infraestructura. El nuevo requerimiento de Junaep significa aumentar la carga laboral de las manipuladoras de alimentos. Es decir, dedicar tiempo a labores administrativas. Carballo enfatizó que en la actualidad existe este tipo de labores, pero la medida que se espera y comience a regir desde marzo del año 2022 se traduce en una exigencia mayor. Mira, el estándar PAE, que es cierto, es un sistema nuevo de medición de pH de agua, de temperatura y una serie de registros, debe hacerlo una persona capacitada y debe hacerlo también una persona externa a lo que hace un rol de manipuladora de alimentos. Entonces, Junaep debiese ellos contratar a una persona para que haga este tipo de trabajo y no tenga que ser las manipuladoras que ya tienen una sobrecarga laboral con lo que hacen diario y más encima hacen un trabajo administrativo. En detalles, la presidenta del Sindicato de Manipuladoras a nivel provincial, que incluye a cerca de 325 trabajadoras, enfatiza que los registros solicitados debieran ser realizados por otras personas, como por ejemplo desde la Junaep.